Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí un nuevo video con su amiga Jojois. El día de hoy es para compartirles un tecito muy rico, el cual cuando yo estoy enferma, de resfriado o catarro o esas gripecitas, yo me lo preparo. Contiene ingredientes muy beneficiosos para nuestra salud, como es el jengibre, la curcuma y contiene limón. Acompáñame a ver el video para demostrarte qué cantidades le pongo y para compartirlo. Preparación, agregamos la cantidad de jengibre pequeña, como la pepa de un ajo, así esa porción, un limón, media cucharadita de cúrcuma, y medio litro de agua. Agregamos el medio litro de agua en una olla. Procedemos a agregar el jengibre picado, yo lo pongo siempre con la cáscara, la media cucharadita de cúrcuma, revolvemos, exprimimos el limón, lo llevamos a hervir a fuego y cuando esté preparado lo cernimos. Aquí ya está nuestro té directo para servir. Y bien, mis amigos, es así como nos ha quedado nuestro delicioso té de cúrcuma con jengibre y limón. Miren qué lindo ese color. Un color amarillito, delicioso. Esto es opcional. Si quieren, lo endulzan con miel, con panela, con stevia, con el endulzante de su preferencia. Si desean, tómenlo así. Pueden tomarlo una tacita a la mañana y una tacita antes de dormir. Bien calientito. Yo, en mi caso, sí lo endulzo, amigos, con panela molida, pero esto es opcional, como les dije. Tómenlo calientito para que se les vaya todo ese resfriado, esas gripecitas. Esto le ayuda hasta para problemas de artritis, nealgia, problemas a los huesos, inflamaciones articulares. Un té sumamente delicioso. Provecho y no se olviden de compartir el video en su muro, compártelo con tus amigos y también dale un me gusta. Bye. Delicioso. Y no se olviden de compartirlo. 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 Gracias.